La noticia de la separación temporal entre el artista colombiano Camilo y Evaluna, hija de Ricardo Montaner, ha generado revuelo en redes sociales. Internautas han realizado una teoría sobre un supuesto enamoramiento entre Camilo y su concuñada, la modelo Estefanía Steffi-Roytman. En TikTok, usuarios han recopilado videos donde Camilo interactúa con Steffi, pareja de Ricky Montaner, mostrando comportamientos y comentarios que sugieren un enamoramiento. En uno de los videos, Camilo hace un comentario incómodo mientras Steffi se apoya en su pareja, en otros clips se ve a Camilo molestando a Steffi, alborotando su cabello y ella respondiendo con bromas sobre su bigote. Un video más muestra a Camilo elogiando repetidamente a Steffi durante una entrevista, confesando que la encuentra muy atractiva. Steffi-Roytman, de 29 años y originaria de Argentina, es conocida por su trabajo como modelo, actriz y presentadora de televisión. Desde 2020 está casada con Ricky Montaner. ¡Suscríbete al canal!